¡Suscríbete! Para no hacer nada más que descansar Y por eso es que no subí video Pero se los vengo a recompensar con este video Porque de verdad es un caso bien turbio ¿Se acuerdan de aquel caso que yo les platiqué de Boneskini? Yo creo que sí, muchos me conocieron por esos videos Y de hecho Boneskini también me ubica Gracias a los videos que hice sobre ella, sobre su caso y demás Me da como el feeling o las vibras del mismo tipo de caso Pero este está un poco más turbio Tiene un twist, hay un giro Que lo hace un poco peor que el de Boneskini Así que siéntense, tráiganse todo lo que necesiten para ver este video Pongan mucha atención porque aquí hay dos versiones Y las dos están creepy, ¿ok? Y también me gustaría que me dijeran en los comentarios Ustedes qué opinan, de qué lado están Qué creen que esté pasando aquí Así que bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok En todos lados estoy activa, en todos lados tienen contenido nuevo Y en este canal subimos tres o cuatro videos a la semana Dependiendo cómo ande en mi humor Pero generalmente siempre son cuatro Y recuerden suscribirse para yo poderles dar mi protección Antifantasmas por las próximas 24 horas Porque si no se suscriben pues Lamentablemente tendrán fantasmas en las próximas 24 horas ¿Qué les parece si comenzamos ya? Porque de verdad este caso me tiene loca Así que vamos adelante ya con este video Bueno fantasmitas, me estuvieron etiquetando mucho en los videos de ella Y yo realmente es que al principio En los videos donde me etiquetaban Yo no entendía qué era lo creepy Qué era lo raro Qué era lo que tenía que ver O sea, yo los veía y yo así como Ok, o sea Están raros Pero no le veo nada de malo Hasta que después ya encontré el hilo de lo que es el caso Este es el perfil como están viendo en pantalla Ella se llama Bonix Bonix o algo por el estilo Y dice en la descripción de su perfil La venganza es tan amarga como el amor Ok Entonces, bueno Los videos que yo vi de ella Les digo donde me etiquetaban Eran estos que ustedes están viendo en pantalla Realmente, o sea El disfraz a lo mejor sí perturba un poquito Les digo Aquí era donde yo pensaba que me estaban etiquetando Porque les daba feelings como de Ya saben De Boneskini De que la máscara De que pues sí, actuaba raro frente a cámara Pero pues realmente no hacía nada O sea, nomás hacía como cancioncitas Videos de TikTok normales O sea, de los trends que hay en TikTok tal cual Hasta que de repente Se empezó a poner un poco extraño El primer video raro que yo Pues como que noté al principio Es este que les estoy poniendo en pantalla Como ven dice Dijiste que con ella tenías una chispa especial Ah, ¿por qué no hacerlo literal? Y pues trae ahí un encendedor O sea, como si Pues si la quisiera quemar, ¿verdad? Y en la descripción dice Estaba deprimida La he vuelto normal Y pues ya, desamor Y pues ya saben, ¿no? Todo muy normal Después, los siguientes videos que se le hicieron Como yo vi varios Sin que supiera yo que era de ella tal cual Era deshaciéndome de los regalos de mi ex Parte 1, 2, 3, 4, 5 Tiene un montón de partes Y los deja en ciertos puntos Graba como para que Si la gente que vive ahí Reconoce Como que vaya a recogerlos O sea, hasta ahí Pues bueno Yo puedo ver una persona Que a lo mejor Pues sí sufrió por su separación Por su ruptura Con su relación Hasta que de repente Sube un video Que dice Me bloqueó anoche Ahora estoy más enojada Calcetín Y luego dice Espera ¿Quién es Calcetín? Calcetín es como el apodo De lo que era su expareja Su exnovio ¿Ok? Guarden este nombre aquí Porque más adelante Les voy a decir por qué Recuerden Calcetín Así se llama su expareja Y es aquí Hasta que yo vi este video Que comprendo Otro video que subió Pues porque básicamente Se sube a ella Como Con una canción igual Como de desamor Pero El final Es lo que da más miedo Porque curiosamente Cuando termina ese video Te puedes dar cuenta Que el último clip De el TikTok Que subió Es de una persona Como en su casa A lo mejor Sin saber Que estaba siendo grabado Y lo curioso fue Que si se fijan En la marca de agua De ese último clip No es de la cuenta Esta de Bonix Es de otra cuenta Llamada Calcetín O sea Como de la cuenta De su novio Entonces yo así como Ok O sea Parece que lo está espiando Parece que lo está grabando Escondidas Pero pues hasta aquí Ok Todo raro Los siguientes videos Que sube Son Ella Espiando O sea Sigue espiando A lo que es su Ex pareja Y dice O sea Etiqueta mucho El hashtag Venganza Ex Y se ve como que Está el ex Con una persona Obviamente no es ella Porque pues ella está Grabando por fuera O sea Está con otra mujer En otro lado Entonces pues ella Lo hace ver Como si le estuvieran Siendo infiel Y pues ella Lo que quiere Es vengarse De la infidelidad Que está sufriendo En ese momento Les digo Tiene varios videos De que está grabando Que el muchacho Está con alguien más Está con una persona Esos videos Pues como que Llaman la atención Y la gente Pues le empieza a preguntar Oye ¿Qué está pasando? O sea ¿Por qué estás haciendo eso? Y ella dice Ustedes pueden usar Como que mi imagen Para hacer sus videos Que quieran Dar las opiniones Que quieran O sea Como quien dice Acaba de dar permiso Para que reaccionemos A lo que sea Blablabla ¿No? Ella dice Yo no soy ningún monstruo Este es un asunto Entre él y yo Muchas personas Están en mi contra Pero muchas personas Están de mi lado también Y a pesar de eso Yo no quiero Que nadie siga Mi ejemplo Esto es muy personal Yo abrí la cuenta Para desahogarme Ella dice Que no quiere ser famosa Ni que sus videos Se hagan como súper conocidos Y ella al final O sea La frase que más me perturbó Fue que dice Quiero que mi dolor Termine Junto con él O sea Como que termine el dolor Y termine él también Y no se está refiriendo A su relación Sino como a él Como persona O sea Se lo quiere llevar Y que se lleve su dolor Pues no sé Si esto se podría considerar Como amenaza O no sé Pero básicamente Es lo que dice Los siguientes videos Son Pues de que sigue Regalando cosas De su ex Y aquí ya Toma O sea Aquí los siguientes videos Yo no entendía Hasta que Descubro La cuenta De lo que es El novio Que es esta Que estamos viendo En pantalla Que se llama Super Calcetín Como les dije anteriormente Este es el apodo De esta persona Del chico Sus videos eran Se los juro Normales O sea También igual que ella Normales Normales Y pues Llega un punto En el que para este chico Es inevitable Ya Hacer Casomiso A todos los comentarios De lo que estaba pasando Con Bonix Es aquí cuando sale Con unos videos Que duran más de tres minutos Se los voy a resumir Pero si les voy a poner Un fragmento de otros Donde básicamente dice Que él no tenía conocimiento De lo que estaba pasando Él no tenía Ni idea De lo que ella Estaba haciendo Que lo etiquetaban De repente O sus conocidos Le mandaban imágenes De lo que ella Estaba haciendo Y pues que Él no entendía Como que por qué Que ellos tienen Más de un año Que terminaron su relación Y él básicamente Platica cómo fue Que la conoció Que la conoció En una Comic Con Que estaban con Así como con Personas en común Que pues ahí Pues se gustaron Salieron Y fue una relación Él dice así Tal cual que fue una relación Bonita Que él la quería mucho Pero que ella Abusaba De muchas maneras De él Que lo trataba muy mal Que lo manipulaba Psicológicamente Muchas veces Hasta que En una discusión Ella lo que hizo Fue atacarlo físicamente Lo rasgoñó En su brazo Y fue cuando Él decide Terminar la relación Y que Él cree Que pues que tiene Pues sí Como algún problema Psicológico Porque pues no era normal Que una persona Como que actuara Al punto En el que ella Estaba actuando Ya a este momento Que ya era O sea Insostenible Seguir con ella Y fue cuando termina Pero que en ningún momento Le fue infiel Que en ningún momento La trató mal Que de hecho La quiso Todo el tiempo Que anduvieron Y que por eso Se sacaba tanto de onda O le pesaba tanto Ver lo que ahora Ella estaba haciendo Porque pues no podía creer Que una persona Que él quiso tanto Pues estuviera Haciendo ese tipo de cosas Y le estuviera Pues diciendo Que se iba a vengar de él Pero pues vengar de que Si él Pues no le había hecho nada Esta es la versión Que él da Que Calcetín da ¿Ok? Él acepta Que sí Que son exnovios Viven en México Eso también fue como Órale También dice Que notaba Que en su casa Aparecían cosas movidas Cosas fuera de su lugar Que él entre la universidad Y su trabajo Casi no estaba en casa Pero que sí notaba Ciertos detalles Que él pensaba Pues es mi familia O la señora Que les ayudaba en el aseo O alguien está moviendo mis cosas Pero no era ninguna De estas personas Porque al parecer Bonix Se metía a su casa Como a espiarlo O sea que estos videos De él dormido Y de él comiendo Y demás Pues sí los tomaba Bonix Pero que uno de esos Hasta fue subido A su cuenta Y pues que él no sabía Como que por qué Ese video estaba ahí Entonces pues que lo borró Pero Bonix Lo subió Como parte De su TikTok Que fue el que vimos Hace unos minutos atrás Y que pues Él temía por su seguridad Y por la de su familia Entonces lo que hace Es mudarse Con un amigo suyo Que ese amigo Le estaba ayudando Como a superar todo esto Se cambió de ciudad Y se mudó Nada más temporalmente En lo que esto estaba pasando Porque pues no quería Exponer a su gente A su familia A que estuvieran sufriendo Las consecuencias De lo que estaba haciendo Pues Bonix ¿No? Hasta ahí Sí está muy creepy todo Pero bueno Él estaba como a salvo Porque además Las personas le empezaban A comentar Oye la verdad Es que esta persona Pues sí se ve O sea Bonix se ve Que sí te trae coraje Que su venganza Sí va en serio Y pues quién sabe Qué te va a hacer Porque pues ella Sigue subiendo videos De que pues se quiere vengar Incluso Cuando yo veo el video Que él dice Es que yo ya me mudé de ciudad Bonix al mismo tiempo Sube un video Donde va en la carretera Y dice Tuve que viajar Cuatro horas Es decir que Ella sabe perfectamente Dónde está Y lo fue A buscar Hasta su nueva ciudad Donde está temporalmente Él resguardado Gracias a ella Ella ya sabe Entonces Pues va Hasta allá Entonces pues es una situación Que todavía está ahí Ahora Sube un video calcetín Donde le preguntan Oye Y tu ex Este sigue stalkeando Y él toma screenshot O graba pantalla De lo que es Pues su buzón de voz Y ahí dice que tiene Como once mil mensajes No sé si eso sea Posible Pero dice Que tiene No sé si dice Once mil Ciento y algo O mil Doscientos veintiuno Una cosa así Pero él pone en texto Once mil doscientos veintiuno Y todas las llamadas Que pasan segundos Y ella le está Llame y llame O sea dice Hace cinco segundos Hace ocho segundos Hace doce segundos Le está en llame Y llame y llame Pero aquí Él enseña su número El número de Bonix Entonces Bonix También dice Ah ok O sea Ahora encima de todo Diste mi número Filtraste mi número Y yo pues todas las llamadas Yo las estoy recibiendo Yo les estoy llamando Yo les estoy diciendo Todo lo que me hiciste Porque tú fuiste infiel Básicamente calcetín dice Sí Sí salí con una amiga Con una de mis mejores amigas Pero ¿Por qué? Porque fui A un café Tal cual A contarle Lo que me estaba pasando Con Bonix Esa fue la famosa Infidelidad De la que ella está hablando O sea ellos hace un año Que no son novios Que no tienen una relación Pero Bonix sigue diciendo Que le fue infiel Y que la supuesta infidelidad Es él En estos tiempos O sea un año después De que terminaron Saliendo con su amiga Para contarle lo que Bonix Estaba haciendo O sea ahí va como La línea del tiempo Más o menos Después calcetín sube Otros videos diciendo Cuidado con esta persona Porque pues es inestable Mentalmente Y expresa su preocupación Porque dice Que no cree que sea posible Que realmente Alguien así como su exnovia Como Bonix Tenga fans Y tenga personas Que le siguen el juego O que le alientan A que siga Con todas las acciones Que está teniendo Porque sí De verdad Si hay gente que Luego Bonix sube videos Así respondiendo comentarios Que dice Qué mala Sí Véngate Yo estoy contigo Entonces pues sí Si hay gente Como que sí Se identifica a lo mejor Con el sentimiento de ella Y pues la alienta Entonces al mismo tiempo Ella sigue y sigue Y sigue con el plan De su venganza Después Bonix sube Unos videos Que ya está afuera De algún sitio O sea solamente Se ve la calle Y los coches Lo que hace referencia Yo creo A que ya está en el lugar O ya está en la calle O fuera de la casa De donde está Resguardado calcetín La gente le llama a la policía Porque antes de que Se subieran los videos De Bonix Calcetín estaba en un live Contándoles eso De lo que había pasado últimamente Y de que estaba preocupado Y demás Cuando pasa lo siguiente Vamos a ver el video Y después les pongo El video que subió Bonix Para que vean Por qué una cosa Tiene que ver con la otra Así que No deben Aunque tengan la capacidad Física Económica Tengan la herramienta No sé si me encontró La verdad No creo Esto se me hace Difícil No sé si meooky No sé si me contrary No sé si me ocurre No sé si me no sé si meenced Es decir que no hay coincidencia en que en los videos que estaba subiendo Bonix Con esa canción de Bonnie, Bonnie, Bonnie Así bien creepy Sean los mismos que se le estaban transmitiendo en su tele Como si hubiera hackeado la señal Luego ya ven que le ponen en activar bluetooth Y pueden sí transmitirse su celular a cualquier televisión como que dé acceso Eso es lo único que a mí me brinca Pero él se ve como alterado Dice que la verdad le da mucho miedo a esta persona Que no sabe qué hacer Que ya teme por sus seres queridos Que no quiere que les pase nada Y que pues sí está llamando a la policía Pero pues que no pasa nada Porque pues aquí en México llamas a la policía a las 10 Y puede que lleguen a las 10 de la mañana el día siguiente Entonces pues que no sabe qué hacer No sabe ya dónde irse Y pues no sabe qué tipo de ya saben cosas va a hacer Bonix El último video que subió Que fue esa recopilación de su live Fue justo cuando yo estoy grabando esto Hace 5 horas Y el último video de Bonix fue Dejenme decirles Hace 15 horas Es decir que todavía ya no sube nada De lo que hizo Si le hizo algo o demás No se ha subido ya nada Estas son las últimas últimas actualizaciones Pero bueno básicamente dicen que Bonix sabe perfectamente Dónde está, qué está haciendo, con quién está viviendo Y pues este chico ahora sí que para dónde se hace Así que estas son las dos versiones ¿Ustedes qué creen? Que pues realmente sí le fue infiel Y que por eso ella le tiene como mucho coraje Rabia y quiere venganza O creen en la versión del chico De que pues no Realmente no le hizo nada Y pues simplemente es una persona Que a lo mejor todavía está Un poco resentida con él O ya saben la tercera opción de siempre Pues que esto es solo contenido Porque ella Bonix subió un video donde de título puso Aja esto es solo contenido O sea así como que Las personas ya le habían dicho esto De que ay no esto es solo contenido Y ella sí de que no Sí va en serio Así que bueno Me interesa saber sus opiniones ¿Qué opinan de este caso? Les digo está creepy Me da más como en la cabeza La máscara que ella usa Porque a pesar de que él Calcetín sí se muestra así tal cual Ella nunca se ha mostrado Y él dice que a pesar de todo Él no la va a mostrar Porque pues porque la respeta todavía O sea Así que ¿Ustedes qué opinan? Yo pues miren Así como veo A lo mejor El chico se muestra un poco más calmado Pero bueno O sea ahora sí que Tanto él como ella Caras vemos corazón No sabemos Así que no podría yo Ponerme en una posición Así como para opinar Pero me gustaría Escuchar sus opiniones O bueno leerlas Y bueno fantasmitas Pues este ha sido el caso Del día de hoy Espero que les haya gustado Y pues cualquier actualización Yo aquí se las traigo Si hay algo rapidito Ya saben por Instagram Por eso síganme por allá Y pues bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Los quiero mucho Nos vemos al siguiente Les mando mil besos Bye Chau Chau ¡Chau Chau 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 Gracias por ver el video.